En la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral de la SUAE se entregó las credenciales a los cinco asambleístas que fueron electos el pasado 20 de agosto. Este documento los acredita como legisladores oficiales. El pasado 20 de agosto en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas se procesaron un total de 1985 actas, resultando en la elección de los cinco asambleístas por Azuay. Estos asambleístas y sus suplentes ya han recibido sus credenciales, lo que les permite ejercer sus funciones. Durante la ceremonia el director provincial del CNE Azuay, Teodoro Maldonado, destacó la transparencia del proceso electoral. Por otro lado, a pesar de los inconvenientes que estamos atravesando, los problemas de seguridad que todos conocemos, logramos con el concurso de todas las autoridades de aquí presentes que el proceso electoral se desarrolle en paz. Los asambleístas electos por Azuay son Leonardo Berresueta, Sofía Sánchez, Diego Matovelle, Adrián Castro y Mabel Méndez, quienes estuvieron acompañados por sus alternos. Estas credenciales los acreditan como autoridades hasta mayo del año 2025. La presidenta de la Junta Provincial Electoral, Flor María Torres, hizo un llamado a los asambleístas para que honren a la democracia. Es tan importante del proceso electoral como es el cierre y la entrega de credenciales a las autoridades aquí electas, a los asambleístas de la provincia de la Azuay, quienes reciben la enorme responsabilidad que está en sus manos de representarnos, no solamente a los azuayos, sino a todo el país, a todo el Ecuador. Por otro lado, los legisladores electos por Pichincha y del exterior recibirán sus credenciales el 13 de noviembre, completando así la entrega de credenciales a los 137 asambleístas del país. Laura Sánchez, Telerama Noticias.